Ya no me llores No me vayas a hacer llorar así Dame, dame tu mano Inténtalo, mi vida Quiero verte ver Estás muy fuerte Corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Estás dormida Y yo ahora asustando el vestido Seguí con tu sonrisa Estás muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pienso en ti Solo vino y lo espero Para ti Quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero